Música Estamos abiertos a todo, nosotros no hemos adoptado, hemos acogido. Acoger es esto, lo que se necesite en el momento que se necesite y hasta cuándo se necesite. No sabemos esto cuándo va a finalizar. Es algo que es un servicio, como servicio que es, pues aceptas lo que te venga. Pues yo cuando les conocí lo primero que sentí es, alguien me quiere y puedo plantearme mi futuro de otra manera y ellos me van a ayudar a saber lo que es estar en familia. Una cosa es la adopción y otra cosa es la acogida, son caminos separados. Pero porque lo de la acogida es duro y tienes que estar mentalizando. Va a tener a alguien, lo va a querer mucho y luego se va. Cuanto más lo quieras, más te dura que se vaya. Y mejor estarás haciendo también tu trabajo. Es que me han ayudado tanto en todo, o sea, en valorarme más como persona, el saber que es estar en una familia. Ellos tienen muy claro que nosotros somos sus padres de acogida y tienen sus padres naturales. Y además han sabido compaginarlo de una forma muy natural. Pero sin engañarse. Es decir, ellos saben quién son, de dónde vienen y dónde están. Cuando coges un niño de estos, lleva lo que se llama su propia mochila y tiene muchas dificultades por su propia historia. Hay que ir restañando heridas, tendiendo puentes, brindando sueños, creando expectativas para estos niños. El chaval te demanda el cariño, el amor de un padre y él te da también lo mismo que un hijo normal. Entonces es una relación que te involucra. En la acogida siempre hay una montaña de sentimientos, como las cosas humanas. La emoción de poder ir codo con codo con alguien, que era lo que a nosotros nos motivaba, y poder, digamos que, enseñarle a vivir, acompañarlo en ese proceso. Que una familia, que no son nada tuyo, hagan eso por ti, es lo maldito. En tiempos de guerra, en tiempos de desastres, nunca se habían dejado a los niños solos. Siempre había una familia que cuidaba aquel niño o aquella niña como un propio hijo. Esto se ve en la historia, ¿cómo no se va a hacer ahora? Lo hago porque creo que hay que hacerlo, que alguien tiene que hacerlo, y que es de justicia, con mayúsculas, hacerlo. Nada más. Acogimiento familiar. En familia, por derecho. Cruz Roja.